Petro contra su gobierno El golpe blando viene del propio gobierno que destruyó la confianza a los colombianos, columna de Luis Felipe Nao para el diario El Tiempo. El concepto de dictadura blanda fue desarrollada por Jim Char, autor de la célebre obra de la dictadura a la democracia. Cuando se analiza la tesis de Char, lo primero que salta a la vista es que fue lo que intentó hacer el pacto histórico con Iván Duque, el que las hace se las imagina. El golpe blando requiere cinco pasos que fueron ejecutados casi a la letra por el pacto y que al final no pudieron consumar por la pandemia que los obligó a cambiar sus intenciones sobre la marcha. Primero, promovieron acciones para generar un clima de malestar en la sociedad, que fue justamente lo que se hizo a través de una campaña sistemática de desprestigio utilizando la reforma tributaria para decir todo tipo de mentiras que hicieron renunciar a varios ministros. Segundo, desmoralizaron a la fuerza pública, acusándola de violadora de derechos humanos, para que los delincuentes de la primera línea financiados por el narcotráfico y el ELN acabaran con las ciudades. Tercero, ejecutaron la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales mediante una manipulación colectiva para que se emprendieran manifestaciones y protestas violentas, el famoso estallido social. Cuarto, hicieron operaciones de guerra psicológica a través de bodegas que hoy habitan en las redes sociales. Y quinto, forzaron renuncias mientras se mantenía la presión en la calle. Al final, el pacto histórico llegó al punto 5, pero no lograron la renuncia de Iván Duque únicamente porque la pandemia paró la marcha social. Basta ver lo que decía el entonces senador Bolívar en sus redes sociales y cómo financiaba y utilizaba la primera línea para desabastecer el país. Por eso resulta tan paradójico que el presidente Petro habla en el golpe de Orlando, cuando ningún político de la oposición ha desarrollado los pasos que se requieren para ello, cosa que sí hizo él para llegar al poder. Los medios de comunicación no son culpables de los posibles hechos de corrupción de su hijo ni de los presuntos pactos con delincuentes que hizo su hermano. Tampoco fue un tercero el que los llevó a ser defensor de personas cuestionadas por la justicia, como los embajadores que nombraron el exterior, y que eran una traición a la propuesta de profesionalización y lucha contra la corrupción al llegar al gobierno. Menos aún haber nombrado una persona sin ninguna experiencia, que abusara del poder y llegara tan bajo al punto de utilizar todo el aparato estatal para perseguir a una persona humilde. Negar que las chuzadas vienen del gobierno cuando fueron orquestadas por funcionarios de la EGIN que dependen del gobierno nacional es insultar la inteligencia de los colombianos. En tan solo unos meses son tantos los escándalos protagonizados por miembros del pacto histórico que nadie se imagina cuántos habrá en sus cuatro años de gobierno. Recurrentes denuncias de corrupción en los ministerios de transporte, deporte y en el DPS. Dudas sobre los manejos del embajador Benedetti y la secretaria privada. Investigaciones disciplinarias a sus senadores. Uno borracho que estaba en turismo sexual en Cartagena. Otra que contrató a su novio sin cumplir los requisitos y un tercero del Valle porque ganar live montó un falso positivo para acusar a la policía de torturar a integrantes de la primera línea. Tampoco puede catalogarse como golpe blando la pésima relación con las cortes, donde se ha puesto en peligro los principios de independencia y autonomía de la justicia. El golpe blando viene del propio gobierno, que destruyó la confianza de los colombianos, quienes en un 80% piensan que los cambios fueron para empeorar. La corrupción sigue constante y la improvisación sea el sello de la administración, lo que tiene defraudado a más de uno. La defensa del gobierno respecto de los escándalos de los funcionarios es tan absurda que no extrañaría que un día de estos el presidente Pedro salga a criticar a su gobierno.